En el 2017 iniciamos un nuevo reto, un nuevo sueño en la estrategia de talento TI de la mano de la Organización Internacional para el Trabajo. Abrimos una convocatoria donde más de 35 mil colombianos se inscribieron para estudiar totalmente gratis programas técnicos laborales. Después de un proceso de selección, más de 10 mil jóvenes iniciaron este proceso de formación y hoy estamos celebrando en la Academia Nacional de Aprendizaje ANDAP, graduando a más de 600 beneficiarios de talento TI en el nivel técnico laboral. A todos ellos mil felicitaciones, sabemos que con su conocimiento le aportarán al desarrollo de la industria TI, a los retos de transformación digital de otros sectores y por qué no, desarrollar nuevos emprendimientos basados en tecnología. Es así como seguimos con toda la motivación, creyendo en el talento nacional y seguimos apostando a que más jóvenes, a que más colombianos desarrollen su proyecto de vida alrededor de la tecnología. Muy contentos porque ha sido un proyecto que realmente ha tenido mucho seguimiento por parte del Ministerio de TICS, lo mismo que la OIT, han trabajado mancomunadamente con la institución ANDAP para sacar este proyecto adelante y aquí estamos cada una de estas instancias representadas con los directivos para que esto salga muy bien. Los acompañan además a los graduandos, sus familiares y están recibiendo su certificado de aptitud ocupacional, de técnico laboral, tanto en el área de sistemas como en diseño gráfico. Un agradecimiento totalmente a MILTIC y a la OIT por apoyar en un proyecto y apoyar a muchos jóvenes y adultos también y a personas de discapacidad que están aprovechando y pueden salir adelante.